A trece meses de la emergencia a causa de la pandemia de COVID-19, Honduras se enfrenta un desastre sanitario con su sistema de hospitales públicos y triajes colapsados y reiteradas críticas cada vez más fuertes del mal manejo de parte del gobierno. Los expertos intuyen la presencia de nuevas cepas por la rápida propagación y el alto grado de letalidad que el virus está mostrando en personas de todas las edades, particularmente en mujeres embarazadas y jóvenes de entre 23 y 38 años de edad, con un saldo próximo a 60 decesos diarios en los hospitales públicos y triajes. Panorama sombrío que hoy se ensaña en Olancho, donde al igual que el resto del país se han cerrado triajes, falta el pago de salarios a los médicos y enfermeras y el consecuente cierre recargando hospitales públicos que ya enfrentaban sobrecarga en atenciones a pacientes con COVID-19. El Colegio Médico de Honduras, el Consorcio contra el COVID-19 y Dengue de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, claman por reorientar los parámetros de lucha sin que esto tenga respuesta del gobierno o del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER. Honduras es uno de los pocos países del continente que menos inoculaciones ha efectuado entre los trabajadores en la primera línea de combate y otros segmentos poblacionales vulnerables al SARS-CoV-2. Este miércoles, Marco Midense, secretario de Finanzas, como Pilar Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud, confirmaron el arribo a corto y mediano plazo del fármaco ruso Sputnik V, Pfizer y AstraZeneca con el mecanismo COVAX. Sin embargo, son tantos los anuncios fallidos como las falencias cometidas a lo largo de la pandemia que el escepticismo se anida en la población como en los galenos que la atienden. Hemos recibido una notificación que reviviremos un adelanto de las vacunas del contrato de 4.2 millones de dosis que SER ha reafirmado a través de la Secretaría de Salud y con ello ratificó que el contrato existe y es real, subrayó Midense. Se trata de unas 6.000 vacunas que estarían llegando el próximo viernes. Además, en las próximas horas viajará con el ministro Carlos Madero y el canciller Lisandro Rosales para conocer la tardanza de la llegada de la vacuna al país. Huerta, de su parte, afirmó que en tres semanas esperan la llegada de 189.600 dosis más del fármaco AstraZeneca bajo el mecanismo COVAX y a finales de junio un importante lote de la vacuna de la casa Pfizer sin precisar el volumen. Entre abril y mayo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social espera recibir 1.4 millones de vacunas AstraZeneca, firma que enfrenta un pugilato con la Unión Europea en una circunstancia que desnuda las inequidades en la compra del antígeno en una especie de darwinismo sanitario y económico que afecta a los países más pobres. Con estas expectativas, el feriado de Semana Santa y el desarrollo de las elecciones primarias e internas en marzo pasado se muestran como los detonantes del pico de casos que hoy inundan los centros asistenciales públicos y privados. Asimismo, genera desconfianza la firma de un acuerdo entre el Consejo Hondureño de la empresa privada y el gobierno central como intermediario en la compra de vacunas ante el temor de que esta no sea gratuita, como tutela de la salud y en derecho humano de tutela del gobierno en beneficio de la población, como ha denunciado el gremio médico. Este miércoles, los contagios y muertes por el coronavirus alcanzaron cuotas mayores a las procedentes de marzo y diciembre del 2020, según cifras oficiales. Desde marzo del 2020, con los primeros dos contagios al martes anterior, los casos positivos suman 196.704 y los fallecidos 4.873, según Sinajer. Mientras esto sucede, sigue el juicio por la compra fraudulenta de siete módulos móviles por autoridades de inversiones estratégicas de Honduras, INVEST-H, sin que esto alivie el colapso en los hospitales del país donde los médicos enfrentan la disyuntiva de esperar que alguien muera para atender a quienes tengan más posibilidad de sobrevivir al mal viral. ¡Gracias por ver el video! Muy buenos días, sean todos bienvenidos a su foro. La entrevista les saluda gustosamente Kimberly Espinosa. El tema a abordar esta mañana en el pico más alto de la pandemia de COVID-19 en Honduras. Mis invitados especiales, Jesús Morán, secretario general de la Asociación de Industrias y Funerarias de Honduras. Muy buenos días, Kimberly. Muchísimas gracias por invitarnos a su programa. Realmente la situación de la pandemia y de los fallecidos en el país es bastante preocupante. Este año, que apenas llevamos tres meses y días, ya se perfilan más de 3.800 fallecimientos y del total desde que inició la pandemia ya van más de 11.441. Es importante resaltar que, como todos sabemos, el sistema médico no está dando las respuestas que necesitamos. El sistema de salud está colapsado. No estamos recibiendo la vacuna. Los hospitales móviles están sin operar. Y bueno, hay tantos temas que dificultan enormemente el erradicar esta pandemia en el país. Nuevamente, gracias por la invitación. También me acompaña la doctora Miriam Aguilera, quien es epidemióloga y ha estado en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Buenos días, doctora. Buenos días, licenciada. Buenos días al señor Jesús, también a su público, a los televidentes. Bueno, tenemos que continuar hablando del tema del coronavirus, ¿verdad? Porque sabemos que no hemos logrado ni siquiera controlar la transmisión de este terrible virus. Y estamos viviendo, como bien lo decía, el tema de su programa, ¿verdad? Tal vez uno de los momentos más difíciles para el país y un elevadísimo número de casos, ¿verdad? Un pico de pandemia que lo pronosticamos, el personal de salud que lo advertimos a la población. Y ahora estamos pues ya cosechando los frutos, ¿verdad? De lo que fue, ¿verdad? Un feriado que no fue tomado con la responsabilidad que nosotros queríamos que la población lo tomara. Bueno, vamos a tratar con, ¿verdad? Toda la libertad esta mañana, este tema tan importante y que no debemos quitar, ¿verdad? La vista de lo que está pasando realmente en el país. Muy bien, antes de comenzar de lleno con el tema, vamos a leer el último boletín emitido por Cinajer donde habla o da detalles en torno a los nuevos casos confirmados en las últimas horas. Nuevos casos, 1,510. Total de casos confirmados, 1,198,214. Nuevos fallecidos, 32. Total de fallecidos, 4,905. Nuevos recuperados, 49. Total recuperados, 76,139. Volvemos a darle lectura. Nuevos casos, 1,510. Según los datos dados a conocer por Cinajer en las últimas horas. Total de casos confirmados, 198,214. Nuevos fallecidos, 32. Total de fallecidos, 4,905. Nuevos recuperados, 49. Total recuperados, 76,130. Esta es la información que maneja Cinajer hasta esta fecha. Datos que disienten muchos sectores en torno a los fallecidos y también la positividad por la falta de pruebas que se ha venido haciendo pues engorroso. Saber realmente cómo se encuentra el país con el tema del COVID-19, cómo está realmente la pandemia si estamos en la primera, en la segunda o tercera oleada del COVID-19 en el territorio hondureño. Doctora, ¿en qué o cómo ha evolucionado más bien el tema del COVID-19 en el territorio nacional cuando ha habido falencias desde un comienzo y seguimos prácticamente dando vueltas en el mismo círculo? Bueno, viendo el informe de manera muy fría, los datos que tenemos ahí que nos da Cinajer, podemos decir que existe un subregistro muy grande, ¿verdad? Desde el inicio de la pandemia que es dado por algunas variables importantes que no es necesariamente que se oculten datos, sino que tenemos desinformación, hay personas que no acuden a hacerse una prueba o no van a consulta y tenemos las personas también que pasan con síntomas leves y otros que son asintomáticos y otros que quedan allá en la aldea porque no pudieron llegar a un establecimiento de salud. Entonces, empezando por la cantidad de positivos que tenemos, podemos decir que este dato que nosotros tenemos acá podría ser hasta tres y cuatro veces más porque detrás de cada uno de los infectados tenemos hasta tres personas y ahora con el nuevo comportamiento epidemiológico de esta pandemia, se está diciendo ahora que las nuevas variantes van a ser hasta el doble de infectados, es decir, si antes se infectaban de tres a cinco personas, ahora se van a infectar de cinco a diez personas, ¿verdad?, por cada infectado. Entonces, en primer lugar tenemos ese dato de casi doscientas mil personas que nos da CINAHER, ya por mil ochocientas más o menos ya llegamos a las doscientos mil, podemos decir entonces que quizás tenemos más de medio millón de infectados en este país realmente, ¿verdad?, esos serían los datos. ¿Por qué? Hay otra variable importante. ¿Por qué medio millón, doctor? Ah, porque generalmente no se tomó en cuenta el año anterior y todavía lo que es algunas pruebas rápidas que se hacen en la parte privada, ¿verdad?, o pruebas de antígeno que se están haciendo en la parte privada, pruebas de ELISA, esas pruebas no son contabilizadas porque como se sabe que el estándar de oro, la prueba, ¿verdad?, que tiene la mayor capacidad de detectar positivos, sabemos que es la PCR y esa es la que es internacionalmente, ¿verdad?, aceptada como prueba confirmatoria. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos con todo ese subregistro de pruebas que sí fueron positivos, ese es uno de los datos. El otro dato, personas que pasaron asintomáticos y nunca se hicieron una prueba y eran contactos de caso. Entonces, todos esos contactos alrededor de, qué sé yo, casi 200 mil positivos, podemos decirlo así a grosso modo, ¿verdad?, que posiblemente pongámosle que dos veces más, ¿verdad?, de ellos no llegaron a hacerse una prueba, entonces tendríamos casi 600 mil personas. Esas son algunas de las variables que nos hacen tener ese subregistro. Ahora, en estos momentos también tenemos un subregistro dado por, no es un subregistro, sino un informe que no se está agregando al informe este de SINAGER, porque SINAGER nos está dando pruebas de PCR. Sin embargo, en estos momentos estamos aplicando miles de pruebas de antígenos. Y este dato de las pruebas de antígenos tampoco está sumado en este informe diario que recibimos y es un informe importantísimo, ¿verdad?, es un informe que epidemiológicamente hablando realmente nos está diciendo cómo está realmente la curva epidémica, cómo se está presentando la enfermedad en este país. ¿Por qué? Porque las pruebas de PCR siempre se están tardando, ¿verdad?, sus tres días, sus cinco días y así va variando. Entonces, en estos momentos hay que tomar en cuenta también las PCR. Por ejemplo, en el caso de Francisco Morazán, nosotros hemos estado aplicando, perdón, las pruebas de antígenos, las pruebas de antígenos. Y hemos encontrado municipios, ¿verdad?, que tienen arriba del 60% de positividad. ¿Como cuáles, doctora? Hemos tenido municipios, por ejemplo, como Santa Lucía, ¿verdad?, esta semana. Estamos hablando de lo más reciente, Cantarrana, ¿verdad?, que estamos teniendo problemas, Valle de Ángeles, ¿verdad?, ya Tatumbla empieza de nuevo a tener positividad. Había tenido un tiempo de tener una positividad muy baja, unos 10%, 15%, ahora ya está subiendo al 30%. Y lo más, bueno, preocupante son estos municipios cercanos a la ciudad capital. Pero igual, tenemos positividad por allá lejos en Vallecío, como lo podemos tener en Orica, Guaymaca, lugares lejanos a la capital. ¿Por qué hay foco de contaminación en estos sectores que me ha mencionado? ¿Será por el tema del turismo? ¿Por qué muchas personas se desplazan hacia esos lugares? Sí, claro. Vemos que hubo una gran movilización, ¿verdad?, en Semana Santa. Pero también nosotros que viajamos a los municipios, nos damos cuenta que aquí no hay restricciones de ningún tipo para el uso de la mascarilla. Las personas no la están usando. No hay ninguna obligatoriedad para usar la mascarilla. Entonces, cuando llegamos a estos lugares, nos impresiona mucho ver que la población ha tomado con tanta naturalidad lo del coronavirus, que ya como que se acostumbraron a este tema del coronavirus. Y aún a la misma muerte, porque hemos visto municipios donde han tenido una elevada mortalidad y vemos a las personas muy relajadas. Pero aquí hay aspectos que tomar en cuenta y tiene que ver mucho con la prevención, ¿verdad? Que las personas a veces tienen desinformación de lo que está pasando. Uno sabe que, por ejemplo, estos canales llegan a varias ciudades, pero cuando nosotros vamos allá al área rural, cuando vamos al municipio, nos damos cuenta, ¿verdad?, que a veces lo que entra solo es un cable local, que a veces no tienen buena señal o que no tienen la oportunidad. Muchas de estas comunidades detener los medios de comunicación. Entonces, a veces sucede que las personas realmente están desinformadas. Sería una de las formas de abordaje, tal vez al final tratamos el tema, ¿verdad?, de cómo hacer ya este abordaje, cambiarlo de la manera que hemos estado llevando lo que es la prevención del coronavirus. ¿Por qué estamos así? Estamos así porque no se han tomado las medidas preventivas. Han fracasado, doctora. Han fracasado nuestras medidas. Esa es la verdad. Si no, no tuviéramos infectados. Cuando tenemos un infectado, nos damos cuenta que fueron personas que tuvieron un pequeño descuido, que se confiaron. Pero yo creo que tal vez este tema de prevención lo podemos pensar. Hay otro punto acá importante en el informe de Sinajer, y es los fallecidos. Que bien lo decía, ¿verdad?, don Jesús Morán, que el número realmente es mayor. Ahí hay otro subregistro. Pero igual, ¿por qué es el subregistro? Porque son personas que murieron, algunas de ellas en la comunidad, en primer lugar, ¿verdad? Que no fueron a ningún hospital, no se les tomó ninguna muestra. Sin embargo, por nexo epidemiológico, nosotros decimos que fue coronavirus. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a hacerle pruebas a su familia, nosotros encontramos a toda la familia positiva, o encontramos que esa localidad salió positiva en un buen porcentaje. Entonces, por nexo, nosotros decimos, sí, esta persona, con todos los síntomas clínicos, que el médico le pone sospechoso de COVID, o le pone sospechoso, o murió de una neumonía comunitaria, ese caso, esa persona fallecida realmente murió de COVID cuando vemos todo el entorno familiar. Entonces, ese es uno de los aspectos por los cuales tenemos subregistro. Es que las personas realmente no logran llegar, ¿verdad?, a hacerle una prueba. Y la otra cosa es que nosotros tenemos este subregistro porque los resultados no son diarios de PCR. Como la prueba que se pide para decir que falleció de COVID es la PCR, entonces tenemos un retraso generalmente de, como le decía, tres, cinco días, y a veces han sido hasta diez días, entonces los resultados ya están extemporáneos, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos este subregistro en los fallecidos también. Ok. Don Jesús Morán, cuéntenos usted cuál es la realidad en cuanto a los fallecidos, porque los datos que ustedes manejan y con cifras estadísticas son muy distantes a los que maneja actualmente las autoridades que manejan el control de la pandemia del COVID-19. Bueno, muchas gracias. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está manifestando la doctora. Dice Sinajer, por ejemplo, que ellos llevan cuatro mil novecientos y algo de fallecidos. Nosotros estamos contabilizando once mil cuatrocientos cuarenta y uno desde el inicio de la pandemia. Hay un punto importante aquí. Si nosotros asumimos que la tasa de letalidad del virus es el dos punto cinco, dos punto siete por ciento, que son los datos que maneja Sinajer, si yo divido los once mil cuatrocientos cuarenta y uno, porque estos representan el dos punto cinco por ciento o dos punto siete por ciento de letalidad y lo multiplico por cien para sacar el universo completo de personas contagiadas, ese ese dato me sale más o menos en cuatrocientos cincuenta y siete mil personas contagiadas para que den este número de fallecidos. Tiene razón la doctora también al decir de que de que existe un subregistro y esto se da básicamente por el la prueba PCR. El Estado únicamente certifica una muerta por COVID diecinueve cuando se ha mediado en el paciente una prueba PCR. Nosotros en la industria funeraria contabilizamos los fallecimientos de COVID diecinueve por la certificación de causa de muerte. El médico tratante, ya sea en un hospital público, en un hospital privado, en un centro de salud, en un centro de triaje, tiene que emitir una certificación de causa de muerte. Nosotros recibimos como primer requisito para dar un servicio funerario. Nosotros solicitamos esa, esa certificación y contabilizamos las que dicen sospecha de COVID, neumonía atípica, neumonía, enfermedades de base que provocaron muerte por COVID diecinueve. Y así sucesivamente nosotros vamos contabilizando los fallecidos. Hasta el día de hoy, hasta el día 10, hasta el día 12, perdón, al día 12 de abril, nosotros contabilizábamos 11 mil 441. Y hay algo muy importante. En las zonas urbanas, obviamente, el número de fallecimientos es mayor. Y más adelante vamos a ver las gráficas. Pero se está dando un fenómeno. En las zonas rurales, la relación fallecimientos con el número de contagios que se están dando a conocer no cuadran. Ustedes planteaban en su noticiero hace unos minutos el caso de Olancho. Y en el caso de Olancho, por ejemplo, nosotros ya estamos contabilizando más de 600 fallecimientos solo en el departamento de Olancho. Ahora, hay un dato muy importante. La funeraria de Olancho que está haciendo la mayor cantidad de los servicios que ocurren en esa zona no pertenece a la asociación. Y yo vi unas declaraciones del alcalde y de esa persona, de esas funerarias de ahí de Juticalpa, que ellos estaban manifestando que habían hecho más de 400 entierros en esa zona. Si nosotros no contabilizamos esos 400 entierros porque ellos no pertenecen a la asociación y nosotros tenemos ya 600 fallecimientos, significa que en esa zona de Olancho ya hay más de mil fallecimientos. Si estos datos son reales, lo que ellos están manifestando, tenemos que Olancho ahora es el tercer departamento con mayor número de fallecimientos. No hay otro departamento, después de Cortés y Francisco Morazán, que atendan a tantos fallecidos como lo está presentando Olancho. Tengo entendido que Olancho ya fue intervenido, pero también tenemos otras zonas rurales, por ejemplo, como La Paz, como Valle, como Comayagua, como Santa Rosa, Lloro, Atlántida, donde en las partes que no son urbanas, en las partes rurales están habiendo bastante muertos. Otro departamento que no tenemos mucho control sobre él, aún en la asociación de funerarias, es Gracias a Dios. Gracias a Dios se da una particularidad. La gente de La Mosquitia viene por el lado de Tocoa a comprar los ataúdes y ellos se los llevan en carros particulares. Entonces, los carpinteros en las zonas rurales, funerarias pequeñas que no pertenecen a la asociación, también están dando servicios. Y eso ocasiona que no tengamos un dato verdaderamente concreto en cuanto a fallecimientos en el país. Es preocupante, mire, 11.441 fallecimientos son los que nosotros tenemos ya contabilizados hasta el día 12 de abril. Algo que me preocupa muchísimo es que de enero a la fecha se han realizado más de 3.800 y algo de entierros. Eso representa el 30% de los fallecimientos en apenas 3 meses y 12 días. Esto indica, como manifestaba también la doctora, de que el manejo de la pandemia ha sido deficiente de parte del Estado. No estamos teniendo cercos epidemiológicos, no estamos teniendo información fidedigna de pruebas PCR, por ejemplo. Siempre se dijo que para poder controlar la pandemia había que hacer un número de PCRs alto y eso pues no ha ocurrido. Obviamente esto ha provocado que la pandemia se expanda. Y si sumamos a esto la falta de conciencia colectiva de la sociedad saliendo sin restricciones y estas vacaciones de Semana Santa apenas están comenzando a mostrar una curva ascendente en los fallecimientos y en los contagios de COVID. Vemos que en la zona de Francisco Morazán los hospitales están saturados y en las diferentes zonas de donde la gente salió a vacacionar vamos a comenzar a recibir reportes sobre mayor número de contagios y mayor número de fallecimientos. Nosotros como asociación estábamos proyectando para este mes a causa de estas vacaciones de Semana Santa que iban a haber más o menos 1.400 fallecimientos durante el mes, entre 1.400 y 1.500. Escuchaba al doctor, a alguien de salud pública hace unas 3, 4 días, de que están falleciendo a nivel nacional más o menos 40 personas. Nosotros tenemos en promedio 38, pero creemos que el número de fallecidos por COVID-19 es mayor. Así que es preocupante la situación, Kimberly. Estos mil fallecimientos en Olancho, ¿esto es realmente alarmante, Jesús? Por este subregistro que usted ya mencionaba, que puede haber porque otras funerarias se están encargando de hacer estos entierros. Realmente es una situación que ya se ha salido prácticamente de las manos a las autoridades de la Secretaría de Salud. Mire, evidentemente, y es preocupante, yo me conmoví mucho al escuchar al alcalde de Olancho. Él estaba manifestando de que hacían más o menos entre 10 y 12 entierros semanales, ¿de acuerdo? Y vi también a la persona que maneja una funeraria ahí en Juticalpa, que está muy cercana trabajando con el alcalde, porque él pertenece a una asociación que ayuda a las comunidades y él también estaba pidiendo ayuda porque no se estaba dando abasto. Y ellos comentaban que ellos ya tenían enterradas desde el comienzo de la pandemia y sobre todo en estos últimos días más de 400 fallecimientos. Esos fallecimientos nosotros no los teníamos contabilizados. Y si yo tengo en mi reporte que en todo el departamento de Olancho hay 600 fallecidos, 630 y algo, 628, si más no recuerdo, significa que ya hay más de mil fallecidos ahí en ese departamento. Yo creo que la intervención del Ministerio de Salud Pública debe ser expedita en ese departamento porque creo que es donde más descontrolada está la pandemia. He visto casos, por ejemplo, como en Santa Rosa de Copán, en Comayagua, en La Paz, que están... La Paz, por ejemplo, ayer mencionaba la gente de Sinajer que La Paz, Comayagua y no sé qué otro departamento estaban teniendo un repunte de casos de COVID-19 y al aumentar el número de casos también aumenta el número de fallecidos. Esto es estadístico. Así que necesitamos ponerle atención a la zona rural porque los sistemas de salud, desgraciadamente, en las zonas rurales son tremendamente deficientes. No hay personal médico, no hay medicamentos, no hay hospitales. Y entonces algunos o los que pueden se mueven a las zonas urbanas para llevar a sus familiares a los hospitales. Pero si no, la mayor parte de la gente que no tiene recursos muere en esas comunidades. Yo creo que Salud Pública tiene que prestarle atención a estas zonas rurales. Doctora Miriam, los triajes, un problema. El abastecimiento de los medicamentos, otro problema. El pago también a los médicos que están en primera línea y que están ahí jugándose prácticamente la vida. Esto realmente es una situación caótica y prácticamente un desastre del comienzo. Porque podríamos, pues, perdonar, podríamos decir, doctora, en los primeros meses porque nadie estaba preparado. Pero ya un año de la pandemia esto es realmente imperdonable. Sí, definitivamente es inaceptable, ¿verdad? El hecho de que no se tenga todas las condiciones para atender a los pacientes y que incluso se hayan cerrado triajes cuando era necesario más bien abrir. Y no solo un triaje para atender personas con síntomas leves o moderados, sino más bien había que haberlos equipado más para descongestionar los hospitales. Y es más, es que los hospitales ya no tienen respuesta, sino para atender a los que pudieran tener la oportunidad de salvarse de alguna manera en estos lugares, en estos municipios. Y esto está empezando. Nosotros vamos a ver lo que está pasando en Olancho. Es posible que lo miremos en otros departamentos también. Se puede replicar. Sí, porque estamos ahorita apenas el primer periodo de incubación. Tenemos tres departamentos ya. ¿Cuáles son, doctora, que son el foco? ¿Estamos hablando? Está Cortés, está Francisco Morazán y también Olancho. Pero ya hay otros departamentos que están como Comayagua, también Santa Bárbara, que ya empieza a tener un poquito también más de casos. Entonces, todos estos departamentos y todo el país está ahorita en riesgo. Todos los que, donde hubo movilización, todos pueden presentar lo mismo que está pasando en Olancho. Nosotros decíamos cuando mirábamos otros países, Ecuador y veábamos que la gente moría. Sí, pero nosotros lo estamos viendo peor, ¿verdad? Porque nuestra población es menos comparada con estos países. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, la situación de Honduras es realmente caótica en estos momentos en estos departamentos. Y impresionante también ver cómo las autoridades locales, ya ellos están, ¿verdad?, haciendo sus reclamos realmente, las alcaldías, porque están viendo este aumento en el número de casos, están viendo la situación de Olancho y qué puede pasar también con sus municipios. Y yo creo que los que están viendo este programa, los alcaldes municipales, las corporaciones municipales, esto debe ser como, ¿verdad?, si, como dice ese dicho, si la barba de tu vecino está agarrando fuego, pues pon la tuya en remojo. Entonces, yo creo que este es el momento también para que las autoridades locales empiecen a exigir que esos triajes estén equipados, estén con suficientes medicamentos, buscar la gestión, buscar la manera, ¿verdad?, de exigir ese derecho a la salud que tenemos todos los hondureños y que por vivir allá en la aldea, por vivir allá en el municipio, no es menos importante, ¿verdad?, que el que esté en las ciudades, que tiene más oportunidad de llegar a un hospital. Y si aún aquí en la ciudad se nos están muriendo, imagínense ustedes lo que está pasando en el interior del país. ¿En los lugares remotos? Exacto. Entonces, no hay una esperanza para esas personas, ¿verdad? En estos momentos, estar enfermo de coronavirus realmente es una gran amenaza para la vida de cualquier ser humano en este país. Entonces, sí, bueno, seguimos insistiendo de que hay que retomar el tema de los triajes, ¿verdad?, y hay que proveer los medicamentos que se necesitan porque son personas en extrema pobreza las que viven. Ellos, muchos de ellos no tienen un trabajo para que le den una receta y la vayan a comprar. Si ni siquiera pueden salir de sus casas para ir al hospital, entonces, ¿cómo van a recuperarse allá en sus casas? Por eso han fallecido, ¿verdad? Las personas están falleciendo en este país de pura pobreza también, porque no tienen el acceso, ¿verdad?, al servicio de salud y porque el servicio de salud que tenemos, por ejemplo, en Olancho, ¿verdad?, son hospitales que no tienen las condiciones para tener personas, por ejemplo, salas de cuidados intensivos con ventiladores mecánicos. Eso es un sueño, ¿verdad?, en este departamento. Entonces, ¿qué le espera a las personas? Pues, tristemente, pues, la muerte. Y aquí vamos a hacer un alto, que la población también, ¿verdad?, viendo esa amenaza para su vida, yo creo que debe empezar a tomar medidas más responsables de protección. Cuando hablamos de medidas, doctora, estamos hablando del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, pero se ha conocido de casos, estimada, que la gente no ha salido o no ha salido de sus casas ni un tan solo día, le espera el COVID y se mueren. Sí, mire, hay muchos aspectos que tomar en cuenta en cuanto a las medidas. Sí, el uso de la mascarilla. No ha salido en ese tipo de casos, porque imagínense, no sabía ni... Bueno, eso es lo que, sí, muchas personas dicen, yo siempre tengo mi mascarilla, pero no, hay momentos en que las personas sí están sin mascarilla. Y yo le voy a decir, incluso a nuestros establecimientos de salud, a veces llegan personas sin mascarilla, y el establecimiento le regala su mascarilla y hay normas que no se puede entrar. Entonces, imagínense una persona que llega a un establecimiento de salud sin mascarilla y está, digamos, afuera del centro de salud. ¿Cuántos virus andan ahí circulando en esos ambientes donde tenemos una elevada positividad y esas personas llegaron sin su mascarilla? Hay tantas formas de poder explicar lo que estas personas dicen. Siempre la transmisión será por la vía aérea. Sin embargo, hay otros aspectos importantes que tomar en cuenta y es el saneamiento. El saneamiento básico en las casas, por ejemplo, nosotros debemos estar desinfectando frecuentemente los servicios sanitarios, ¿verdad? Y o en estas aldeas, ya hablando de lo que pasa al interior del país, hay que revisar el tema, ¿verdad?, del saneamiento básico por parte de las autoridades locales. Eso es importantísimo porque estos virus ahora se están presentando con diarrea a muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente, ¿verdad?, este virus también se esté dando una transmisión, ¿verdad?, ano, mano, boca. Es posible, ¿verdad? Entonces, si tenemos portadores asintomáticos, está bien que las personas dicen que no salieron, pero sí salió un miembro de su familia y no se protegió y vino. Y probablemente, ¿verdad?, esto no ha sido por los investigadores, pues, confirmado totalmente, no nos han dicho nada al respecto, pero la lógica me dice a mí que si hay tantos virus entéricos, que si las personas tienen diarrea, probablemente este virus se esté eliminando también en grandes cantidades en las heces y si no tienen condiciones de saneamiento, entonces también podría ser, ¿verdad?, una vía de infección, entonces la falta de desinfección de las manos. Licenciada, yo creo que hay que hablar también de otros temas importantísimos de la prevención, que no solamente decirle a la gente, use su mascarilla, laves de sus manos, use su, eso es como, ¿verdad?, como una canción que ya nos aprendimos, pero realmente el uso de la mascarilla se debe exigir, es que ya no estamos para pedirle por favor a las personas, use su mascarilla, no. Estamos ahora como país, están vulnerables, estamos tan expuestos todos, y la verdad que por culpa de algunas personas, mi vida está en peligro, entonces porque no quiere cambiar su comportamiento, entonces es que mi, ¿verdad?, el personal de salud se pone en peligro, pero no solo el personal de salud, sino todo el entorno familiar, la sociedad en general. Entonces estamos para, en estos momentos, yo creo cambiar, ¿verdad?, de actitud, pero ahora como no somos un país educado, porque en otras sociedades, ¿verdad?, donde las personas tienen educación, van a hacer esto de la mascarilla y usarlo como algo natural, ¿verdad?, ya, porque después de un año ya deberíamos de haber aprendido, pero como en este país no tenemos esa conciencia, ¿verdad?, educativa, esa formación en educación para la salud, entonces lo que hay que hacer es poner una, de nuevo vamos a volver a lo mismo, especialmente las alcaldías, y es que se use la mascarilla obligatoriamente y que se pongan sanciones a las personas que no las usan. En segundo lugar, hablábamos de lo que es la información, que a veces puede ser que en aquellos lugares, aldeas, no llega la información, ¿verdad?, y entonces es importantísimo que también a nivel de las alcaldías usen los canales locales, usen el perifoneo, o sea, vamos a tener que volver a lo básico de la prevención, ¿verdad?, como lo hemos hecho en otras enfermedades o en otros brotes o epidemias en este país, y es que volver a llegar a la comunidad de nuevo, a alertar a las personas de que están en peligro de morir, entonces hay que usar estos recursos, ¿verdad?, nuevamente, claro, esto implica más personal, esto implica más médicos, esto implica personal de trabajadores de salud ambiental, esto aquí vamos a necesitar más microbiólogos, más enfermeras, o sea, hay que tomarle, bueno, más interés al tema de salud, pues, por parte de las autoridades de gobierno, ¿por qué?, porque esto va a seguir afectando a nuestro país económicamente, o sea, ya estamos muy mal y no le tratamos el tema de salud con, ¿verdad?, con mayor inversión en este tema, entonces es realmente un problema. Otro aspecto importante, y este es con el informe de Sinajer, que puede contribuir también a reducir la transmisión, es que se pueda agregar al informe que ellos hacen otra variable, podría ser muertes con sospecha de COVID, ¿por qué?, porque las personas hoy diariamente dicen, en el informe nos dijeron ayer, se agregaron, no recuerdo, ocho personas positivas muertas, y eso no es real, lo real es lo que nos están diciendo los hospitales, lo real es lo que nos dice el médico que está allá en el nivel local, que dice que murió de sospecha de COVID, entonces, agregar esta variable, ¿para qué?, para que tenga un impacto en la población la mortalidad, para que realmente seamos alertados con la mortalidad, entonces, yo sugiero que en materia de también, ¿verdad?, de prevención podamos agregar esa variable, ¿verdad?, ¿por qué?, porque las regiones sí reciben ese informe, la región recibe el informe de sospechoso, muerta de sospechas por COVID, o por lo menos se le puede pedir, ¿verdad?, a las personas que lo informen, es importante que podamos dar datos que se acerquen a la realidad, y otro aspecto importante es que podamos medir el impacto de las intervenciones, nos hemos convertido en estos momentos, y digo nos hemos porque yo soy parte de este sistema de salud, y es que nos hemos convertido más bien en solamente estar allá en el campo de batalla, y a veces no nos queda tiempo ni de hacer análisis de los datos, porque como hay que estar allá con el paciente, hay que ver cómo se le salva la vida, hay que tomar las muestras, hay que ver los resultados, bueno, tantas cosas que hacer, entonces a veces no hemos estado tomando en cuenta cuál es el impacto que han tenido estas intervenciones en la población, realmente qué pasó en Olancho, realmente qué está pasando en Comayagua, realmente qué está pasando en Francisco Morazán, qué pasa en mi municipio, por qué las personas de pronto no quisieron obedecer las medidas, qué es lo que está pasando, de qué vamos a hacer ante un evento como este, ¿verdad?, qué vamos a hacer, ¿verdad?, para reducir la transmisión, parece que no ha sido una meta el controlar este virus o reducir la transmisión, y ese debe ser nuestro principal objetivo, ¿verdad?, también, pero obviamente las mismas personas que estamos dando atención, digamos, los médicos, enfermeras, microbiólogos, no vamos a estar haciendo también el trabajo de prevención, porque no nos queda tiempo, ¿verdad?, aunque hay muchos epidemiólogos, salubristas o trabajadores de salud ambiental capacitados, entonces hay que usar, ¿verdad?, a otro personal para que trabaje en materia de prevención también, porque hemos estado solo en atención, pero no hemos estado trabajando directamente con las comunidades, ¿verdad?, para prevenir, ¿verdad?, y para que… ¿Se le podrá dar un giro al manejo de la pandemia, doctora, o realmente se seguirá manejando tan pésimamente? Sí, bueno, y es que, como le digo, hemos estado viendo la pandemia, es cierto, en el ámbito de atenciones, ¿no?, de decir, porque es emergencia, ¿no?, y hay que atender a los enfermos, pero también hay que ver qué podemos hacer para evitar que se enfermen más, porque no podemos estar en esto otro año, en lo mismo, entonces hay que… Improvisando, porque se ha improvisado demasiado. Sí, y ahora escuché, creo que fue ayer, escuchaba al señor alcalde de Olancho, ¿verdad?, que yo quiero realmente decir que es una persona muy digna, muy honorable de dar la cara, ¿verdad?, de esa manera por su municipio, bueno, para eso están las autoridades locales, para eso los eligieron, pero realmente él ha estado tocando diferentes puertas y eso es muy admirable, y él solicitaba que le instalen triajes en algunos lugares, ya en el norte de Olancho, en el sur, y él decía las poblaciones que tiene, incluso impresionante, dijo que creo que en 15 días, solo en Guayapé, en un municipio, le habían muerto casi 48 personas, ¿verdad?, en 15 días, entonces es impresionante los datos que tenemos, pero yo le escuché decir que necesita esos triajes ahí, y yo pensaba, ¿cuánto tiempo se va a tardar en poner un triaje?, ¿cuánto tiempo se va a invertir en este triaje?, y entre tantos, ¿qué vamos a hacer?, y es excelente que se pongan los triajes con estas condiciones, que como le digo, de equipamiento, de medicamentos y personal, pero también tenemos que pensar qué más vamos a hacer en esta semana, o en estas próximas dos semanas, para evitar, para cortar la cadena de transmisión, que otras cosas, pero no solamente es decir, póngase la mascarilla, lávese las manos, no, 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 hay otras cosas que se pueden hacer al interior de los municipios, de las localidades. Muy bien, ahora vamos con nuestra compañera Anabelita Iqueda, quien nos va a mostrar la realidad del triaje en Siguatepeque, nos están inventando las cifras, los doctores son los que están ahí, atendiendo a las personas, y saben cuántos casos positivos, cuántas personas realmente han fallecido en cada sector del territorio nacional, también se ha centralizado esto de la información, porque ahora solo el titular de Alonso Suazo puede dar la información en torno a los triajes, cuántas personas llegan, cuál es el nivel de capacidad, y también esto es alarmante porque es una censura a la información, que tenemos derecho a todos los ciudadanos. Adelante Anabelita Iqueda con los detalles. Gracias compañeros, dialogo con la doctora Yasmari Ventura, quien forma parte de la red de médicos que laboran para el centro de triaje ubicado acá en Siguatepeque. Según lo que la doctora nos manifiesta, pues hasta los momentos no hay el incremento de pacientes COVID que ellos esperan ante el auge que se ha dado a nivel nacional, y que es preocupante la situación porque ellos al tener pacientes delicados con esta enfermedad, han tenido que auxiliarse de los centros regionales, los que ya están colapsados. La entrevista a continuación. Ya tenemos este incremento. La semana pasada, pues nosotros tuvimos una atención total de 386 personas, de las cuales pues 316 eran pacientes COVID. Referencias, tuvimos 6 referencias en diferentes hospitales, en el hospital Mario Catarino Rivas, en el hospital de Santa Bárbara, en el Tórax, y también en el hospital de Comayagua. Actualmente pues nosotros tenemos a 14 pacientes hospitalizados, el cual nosotros estamos todavía esperando este incremento de Semana Santa, que todavía no está al 100% expuesto en esta semana y en la próxima que viene. También concientizar también a la población pues de que tomen las medidas de protección necesarias y que acudan a este centro, a este establecimiento. Nosotros estamos atendiendo las 24 horas de lunes a domingo al presentar pues signos referentes a COVID. Esto es todo lo que podemos informarles desde la zona central del país, regresando con ustedes hacia los estudios principales de 11 Noticias en la capital. Gracias a Anabel y te quedas sobre esta situación del COVID-19 en Siguatepeque, pero ¿qué está pasando en Intibucá? El hospital está rebasado en su capacidad, nos detalla nuestro compañero Leodan Nolasco. Muchas gracias compañeros en estudios principales de Canal 11 en la capital de la República. Efectivamente acá en el departamento de Intibucá los casos del COVID-19 siguen al alza lamentablemente y también siguen muriendo personas. Lamentablemente el hospital Enrique Aguilar Cerrato de la Esperanza acá en Intibucá ya alcanzó el 100% de su capacidad. Las autoridades han informado que ya no hay cupo, ya no hay cupo para pacientes que requieran atención médica a causa de este mortal virus. Rápidamente vamos a escuchar al doctor Giovanni Cardona, él es encargado de la región de salud en Intibucá, dándonos a conocer cómo está y cómo avanza la pandemia en este departamento. Nosotros podemos tener miles de pacientes y tenemos capacidad de darle un cilindro de oxígeno y darle la calidad para que este paciente no nos fallezca, entonces no hay colapso. Pero una vez que estamos en un periodo en que prácticamente podemos encamar un paciente, pero no le vamos a brindar la calidad con un cilindro de oxígeno, con la capacidad de vista de un internista, de los exámenes que se piden, entonces es una situación tremenda. Tenemos una positividad en el departamento de Intibucá de un 45%, tenemos 3.655 casos reportados. Bueno, lamentable, ya no hay cupos, como lo vuelvo a recalcar, en el hospital de Cadejín Intibucá para pacientes que requieran atención médica y que presenten síntomas del COVID-19. Con este contacto a esta hora de la mañana, voy a retornar rápidamente a estudios principales de Canal 11, en la capital de la República, desde Intibucá, Leodano, Lasco. Muchísimas gracias. Y al parecer, el pésimo manejo de la pandemia ya estaría haciendo rodar la cabeza de la actual ministra de Salud, la profesora Alba Consuelo Flores, quien sería sustituida por Francis Contreras, según la información que ha trascendido en las últimas horas. Recordemos que Francis Contreras ya había sido viceministro de Salud y todas estas aristas, estos reclamos, el tema de los triajes y otras inconsistencias también que se han dado sobre el manejo de la pandemia, pues habrían hecho que se tome la decisión por parte del Ejecutivo de remover o quitar de su cargo a Alba Consuelo Flores y ser sustituida por Francis Contreras, quien sería el nuevo ministro de Salud. Se estaría juramentando según lo que ha trascendido el día de mañana. ¿Cómo toman estas noticias ustedes como galenos? Doctora Miriam. Bueno, la Secretaría de Salud, sabemos que la licenciada Alba Consuelo pues ha hecho lo posible, sin embargo, ella no es del área de la salud y esto pues es una gran limitante, porque la Secretaría de Salud, si bien es cierto, tiene un área administrativa y ella es muy capaz en el área administrativa, pero tiene una parte técnica también, que debe ser atendida por el personal técnico, verdad, adecuado, por el profesional, que el mismo Código de Salud lo dice, verdad, que así tiene que ser. Entonces, yo creo que es una buena decisión también, porque hay cosas que se salen del alcance de la licenciada Alba Consuelo, verdad, y ella pues ha sido una buena gestora, verdad, y vemos que se han conseguido, digamos, donaciones, todas estas cosas importantes para el país, que de hecho Honduras casi siempre ha vivido en la parte de salud pública de donaciones, verdad, y que no es correcto, pero esperamos que si un médico o un profesional del área de la salud con experiencia, verdad, pueda tomar la dirección de la Secretaría de Salud, pues, y cumplir con todos sus papeles de rectoría, la parte de atención, verdad, de toda la red del país. Entonces, yo creo que sería una muy buena decisión, porque la verdad, en estos momentos ha sido una pandemia, verdad, que nunca en nuestra vida, verdad, como de salud pública, se había tenido y debe ser manejada, creo, por el personal adecuado, verdad. Entonces, yo pienso que es una buena decisión, verdad, con todo el respeto que le tenemos a la licenciada Alba Consuelo, pero cada quien tiene sus propias expertis, verdad, su propia experiencia y tiene sus limitantes, que nosotros debemos reconocer, verdad, que a veces tenemos limitantes, verdad, para, en mi caso, yo no podría atender ni siquiera una clase de niños de preescolar, porque no es mi fuerte. Zapatero a su zapato, doctora. Eso es mi fuerte. Entonces, yo creo que en un tema tan importante como es la salud del país, debe estar una persona del área de la salud al frente, verdad, de la secretaría. Jesús Morán, ¿qué opina de este cambio? ¿Podría ser esto que lo facilite a ustedes toda esa capacitación que ustedes han venido demandando meses atrás para poder darle un entierro digno a las personas que fallecen, lamentablemente, por COVID-19? Muchas gracias. Mire, yo creo que espero y confío en Dios que el cambio sea positivo. Yo no conozco al doctor Contreras, tampoco conozco a la ministra de Salud. Lo que nosotros hemos estado demandando, en realidad, no son capacitaciones. Lo otro es lo que hemos estado demandando es que nos tomen en cuenta en la mesa multisectorial y que nos tomen en cuenta en las mesas de salud porque nosotros estamos en contacto directo con la familia de los fallecidos. Es más, nosotros le hicimos una propuesta en algún momento a la gente de salud de que nosotros podíamos llenar alguna ficha técnica en los levantamientos en las casas que nosotros hicieran para que pudieran hacer cercos epidemiológicos cuando la persona muriera por sospecha de COVID. Nosotros tenemos alguna experiencia en lo que es manejo de cuerpos. Nosotros desde antes de la pandemia estábamos sugiriendo que nos tomaran en cuenta para que pudiéramos aportar nuestra experiencia a estas mesas y al sistema de salud en lo que es el manejo de cadáveres. Nosotros tenemos empresas funerarias que tienen 20, 30 años de manejar cadáveres. Sabían cómo hacerlo. El uso de equipos de bioseguridad, nosotros ya lo veníamos manejando desde antes. Aún así nos incorporamos a capacitaciones que dio el Ministerio de Salud, fueron muy buenas. Nosotros hicimos algunas aportaciones. También nosotros capacitamos aquí en San Pedro Sula a la gente de la municipalidad, por ejemplo, y a otros sectores que no conocían absolutamente nada de inclusive el uso de un traje de bioseguridad. Nosotros lo hicimos y lo hicimos con mucha dirigencia. El punto aquí es que yo creo que el cambio del ministro es relevante, pero lo que verdaderamente va a hablar si el cambio fue positivo o no, es que logra controlar la pandemia. No es lo mismo estar dando noticias de cómo va la COVID-19 a estar manejando los casos. Yo en lo personal se lo voy a decir muy sinceramente. Yo esperaba que fuera el doctor Cosenza el que asumiera el rol de ministro de salud. Y no porque yo sea fan de él, para nada. Lo único que sí he escuchado muy buenos comentarios del manejo de la pandemia que él ha estado haciendo aquí. He escuchado también de que él tiene un carácter bastante fuerte y que maneja con mano de hierro al personal, pero significa de alguna manera que tiene control. Esa es mi percepción personal. Yo creo que el doctor Cosenza estaba mucho más calificado o está mucho más calificado que don Francis Contreras. Yo no lo conozco, le digo. Y tampoco conozco personalmente al doctor Cosenza. Solamente he escuchado algunos comentarios del manejo que él ha hecho de la pandemia aquí en la zona norte. Me escribe Edwin Lanza, siempre miembro de la Asociación de Funerarias. Mi humilde opinión dice, si salud incluye al sector funerario y lo capacitan para asistir a salud a nivel nacional, el gobierno tendría más logística de vehículos, de espacios físicos, más recursos humanos en los municipios para lograr aplicar cercos epidemiológicos y la aplicación de pruebas rápidas. Incluso serviríamos para movilizar los grupos de vacunación, manifiesta Edwin. Se debe tomar en cuenta el sector funerario por su presencia a nivel nacional. Continuamos con más del foro la entrevista. Vamos a hacer un contacto en directo con nuestro compañero César Funes, quien nos detalla que a un 40% de capacidad se encuentra la Sala COVID-19 del Hospital General Atlántida. Adelante. Así es. Buenos días, compañeros. En el foro la entrevista, en efecto, bueno, y en la ciudad de La Ceiba, la situación en el hospital no es tan compleja, a pesar de que fue una zona turística en la que se esperaba ya para esta semana comenzar a haber un incremento de casos. No ha sido así. Gracias a Dios, se mantiene prácticamente en una ocupación de un 36 a 40%, doctora Sara Alberto, y así se ha estado manteniendo prácticamente durante todo el año. No ha tenido, por decirle, unos picos tan altos como los que se reportaron el año anterior. Así es, pues, muy buenos días, ¿verdad? El año pasado, pues, como usted bien lo dice, tuvimos el pico de la pandemia entre julio y agosto, ¿verdad?, del 2020, teniendo un promedio de pacientes hospitalizados alrededor de 50, entre 48 y 50 se mantenían, ¿verdad? Ahorita en lo que va del año se ha mantenido esta ocupación de pacientes, ¿verdad?, desde diciembre del año pasado en un promedio de un 34 hasta un 40%, como bien usted lo ha dicho. Para el día de hoy tenemos 21 pacientes hospitalizados en la unidad de intermedios y 5 pacientes hospitalizados en la unidad de graves, ¿verdad? No tenemos ahorita ninguna paciente en la sala de labor y parto, ¿verdad?, porque aquí en este hospital tenemos tres salas para atender a pacientes sospechosos o confirmados por COVID. Bueno, las muertes se han disminuido en comparación incluso meses atrás donde se estaba reportando cada dos días el deceso. Esta semana solamente se han reportado dos, ¿tengo entendido? Sí, sí, han habido dos decesos de personas de la tercera edad siempre, ¿verdad? Tristemente se continúan dando las muertes, ¿verdad? Recordando que cuando ya se hospitalizan los pacientes es porque tienen complicaciones, ¿verdad? Y ya hay un riesgo de complicarse más y fallecer, ¿verdad? Sobre todo los pacientes que están en la unidad de graves son los pacientes que están más delicados, ¿verdad? Y ahorita sí nos ha llamado mucho la atención que ya no solo se están hospitalizando pacientes de la tercera edad, como era el inicio de la pandemia, sino se están hospitalizando más pacientes de mediana edad entre los 40 y los 50 años y pacientes aún jóvenes, ¿verdad? Y también hay fallecimientos en esos pacientes. Bueno, han habido aquí en la ceiba fallecimientos de jóvenes, personas incluso de 30 años, 25 años, que pierden la vida a raíz del COVID-19. Sí, la persona, el deceso de la persona más joven que hemos tenido es un paciente de 29 años, ¿verdad? Entonces, sí, esto nos preocupa, ¿verdad? Y nos hace hacer un llamamiento a la población que no nos descuidemos, porque a veces los jóvenes bajan la guardia pensando que esta enfermedad solo es de los adultos mayores o que solo los adultos mayores son los que se van a complicar y fallecer. Pero actualmente estamos viendo, ¿verdad? Que el virus es mucho más agresivo, ¿verdad? Y está atacando a esa población joven, ¿verdad? Esa población también de mediana edad que es la que está saliendo a trabajar y saliendo a hacer cosas fuera del hogar. Entonces, siempre le decimos a la población, ¿verdad? Que la pandemia no se ha ido, que continuémonos cuidando, que usemos las mascarillas, que no salgamos si no es necesario, que mantengamos el distanciamiento físico y el lavado de las manos, ¿verdad? Para así evitar contagiarnos. Y también, ¿verdad? Que acudamos a los establecimientos de salud al inicio de los síntomas, porque así podemos atacar la enfermedad en forma temprana y evitar las complicaciones. Bueno, en su momento se habló de un programa que estaba siendo manejado por la Cámara de Comercio. Al parecer fueron ya suspendidas esas personas que estaban en ese rango. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué dialogaron ayer con la ministra referente a ese tema y al refuerzo que se podría dar a este hospital? Sí, como usted bien lo dice, tuvimos un programa que funcionó, ¿verdad? Rich HO, se llamaba el programa, ¿verdad? Que era un préstamo que el BID hizo a la Secretaría de Salud, ¿verdad? Y con el cual estábamos como gestor o como persona que administraba esos fondos la Cámara de Comercio, donde básicamente era para COVID, ¿verdad? Lo básico que se tenía en este programa era la contratación del personal, equipo de protección personal y el pago de oxígeno, ¿verdad? Ese programa empezó a funcionar con nosotros desde el 20 de julio del año pasado, ¿verdad? Terminaba el 31 de enero, pero hubo una prolongación y terminó el 31 de marzo. Pero gracias a Dios, el día de ayer la señora ministra nos dio la buena noticia que a partir del día de hoy ya pueden ser contratados nuevamente todo ese personal, ¿verdad? Que lo necesitamos tanto porque no nos damos abasto, ¿verdad? Ahorita en la sala, ¿verdad? Ahí estamos, usted bien sabe, esperando un repunte de casos, ¿verdad? A raíz del feriado de semana siguiente. Bueno, fueron... Son 40 personas que serán recontratadas. Son 39. Sí, 39 personas que van a ser recontratadas. El día de hoy justo nos vamos a poner a trabajar, a hacer el llamamiento de las personas y empezar a la elaboración de los contratos, ¿verdad? Ahorita se nos dio un presupuesto para contratar a estas personas por tres meses, ¿verdad? Y mientras tanto se van a seguir buscando alternativas, ¿verdad? Para poder prolongar esto, ¿verdad? Ya que esta pandemia no esperamos que termine en tres meses, ¿verdad? Más o menos se está vaticinando que va a terminar para el próximo año, si se puede. Doctora Sara Alberto del Hospital General Atlántida, referente a cómo está la situación en este hospital de la ciudad de La Ceiba. Ya escucharon un 36% de ocupación. Gracias a Dios, durante esta semana solo se han reportado dos decesos y se estará fortaleciendo también con la contratación de nuevo personal para estas salas a partir de este momento. Es la información que tenemos, compañeros. Por supuesto, también ayer estuvo la ministra aquí y se reunieron con las autoridades de este hospital para ver de qué forma se fortalecían estas salas. Retornamos con ustedes al set de la entrevista, compañeros. César Funes, por los detalles, Lempira y Copán en alerta roja y sin presupuesto, nos detalla Franklin Rodríguez. Muy buenos días. Saludos a la teleaudiencia del foro más escuchado a nivel nacional, La Entrevista. Saludos a los que están ahí en el estudio. Bueno, como ustedes lo han puesto en contexto, lamentable esta situación que se está dando en el occidente del país, tanto en Copán o Cotepec y Lempira, emergencia sobre el tema del coronavirus. El COVID-19 sigue azotando y sigue llevándose a muchos catrachos y esto preocupa a las autoridades porque de una u otra manera ellos han tratado de salir adelante. Es preocupante porque en la sala de COVID del Hospital Juan Manuel Galvez no hay cupos en este momento, según nos confirma la directora del Hospital Juan Manuel Galvez. Además, en el hospital de Santa Rosa también no hay cupos. Lo que se está dando es un colapso. Los centros de triaje ubicados en Lepaera y el que estamos ubicados acá pues no dan abasto porque todos los días vienen las personas con los síntomas con este virus. Como les dije, estoy ubicado en el centro de triaje de Gracia Lempira. Estoy con la doctora Amelia Monroy que va a confirmar todos los que les he dicho hoy en el inicio de esta entrevista, en el inicio de esta información que sabemos que nos va a ayudar mucho. La coordinadora de la red descentralizada en Gracia, enorme preocupación. Ustedes que están en primera línea, yo supongo que están impotentes, decepcionados porque por más que usted le diga protéjase, al final el hondureño no lo hace. Mucho gusto, doctora. Sí, buenos días. Muchas gracias. Lamentablemente la situación de Lempira y en especial del municipio de Gracia estamos viendo el aumento de casos. Hemos visto que después de la Semana Santa se nos han aumentado los pacientes, las concentraciones de pacientes en el centro de triaje, presupuestado a través del programa Fuerza Honduras, cierta cantidad de dinero que nos iban a dar, solo nos dieron una parte. Estamos esperando la otra transferencia, no hemos recibido transferencia, entonces ante esa situación estamos más preocupados porque sin presupuesto es bien imposible trabajar, aunque el personal tenga todo el ánimo, todo quiera seguir trabajando y ayudando, pero si no tenemos insumo y no tenemos presupuesto se nos hace bien difícil. El informe que les estamos teniendo en esta hora de la mañana espero que sirva y que vaya también como un mensaje reflexivo a quienes les vale este tema del COVID-19 y que no toman conciencia. Dos gracianos han muerto cada día por COVID-19. Nunca antes visto esto en la ciudad de los confines en la ciudad de la bendición. Es tiempo de concientizarnos y como decía la doctora Amelia ojalá que allá arriba tengan diligencia en este tema y que pues transfieran rápido el dinero y que tomen las mejores estrategias. un hospital móvil un hospital modular como se le llame que debería estar funcionando en Santa Rosa todavía no estamos esperando. Este es mi informe desde el occidente del país vuelvo con ustedes muchas gracias muy buenos días. Vamos a Comayagua con Oscar López quien manifiesta que sin cupos para pacientes graves en el hospital Santa Teresa en este sector del país. Buenos días y muchas gracias licenciada Kimberly Espinosa en los estudios del foro la entrevista de Canal 11 también a sus distinguidos invitados efectivamente licenciada alarmante la situación por el COVID-19 en el departamento de Comayagua donde se registran más de 6.300 casos confirmados hasta la fecha y en un 100% de su capacidad está funcionando el centro de triaje de la ciudad de Comayagua también el panorama no es nada alentador en el hospital general Santa Teresa donde sus autoridades han confirmado en las últimas horas que se encuentra colapsada la unidad de cuidados críticos en este centro asistencial y lejos de reducir los casos los ingresos continúan llegando cada día escuchamos a continuación a la doctora Violeta Castañeda en este momento nosotros tenemos un porcentaje de ocupación del 75% en la sala de COVID-19 sin embargo es importante también hacer del conocimiento de la población que el área donde nosotros atendemos cuidados críticos sí está al 100% de su capacidad porque la sala tiene diferentes niveles de atención para cuidados intermedios para cuidados mínimos y también para cuidados críticos estos pacientes que necesitan cuidados críticos también necesitan un equipo especial equipo de ventilación mecánica y en esa sala en esa área de cuidados críticos estamos al 100% además del alto contagio que tenemos también está acudiendo de forma tardía a los centros de atención y eso genera también un pronóstico no tan bueno ¿verdad? porque el tratamiento debe ser de forma oportuna hasta la fecha la unidad de COVID-19 del hospital general Santa Teresa contabiliza más de 200 fallecimientos por el mortal virus y algo que es alarmante para las autoridades es que los ingresos están llegando demasiado tarde y en condición de gravedad alrededor de 229 pacientes que han fallecido la mayoría personas ya de la tercera edad son personas también en su mayoría con patologías de base y también importante que los municipios donde más tenemos casos graves y casos de mortalidad son los municipios de Comayagua Siguatepeque la Villa de San Antonio Taulabé también alrededor de 2150 pacientes atendidos en todo este periodo así mismo luego que el presidente de la república Juan Orlando Hernández pidiera a las autoridades de Sinajer en el departamento de Comayagua ampliar las unidades de COVID-19 ante el tsunami de contagios que se espera para los próximos días hoy se recibirá la visita de la ministra de Salud Alba Consuelo Flores quien se reunirá con las autoridades del hospital general Santa Teresa para tomar nuevas directrices y coordinaciones y continuar atendiendo la emergencia sanitaria tenemos la visita de la señora ministra de salud porque se ha dado una orden que se amplíe lo que es el presupuesto para lógicamente poder ampliar los cupos en la sala de COVID vamos a tener una reunión para darle todo el abordaje que se necesita porque no es fácil tenemos que lógicamente primero ampliar lo que es nuestro tanque de oxígeno porque con los pacientes que actualmente tenemos tiene la capacidad máxima entonces tendríamos que ampliar esto que es muy caro entonces todos los objetos de gasto críticos que son necesarios y utilizados para lo que es COVID ya los tenemos identificados con el consejo consultivo para presentárselo a la señora ministra y ver de donde ellos van a sacar fondos y aumentarnos estos objetos esta es la realidad que se vive en el hospital general Santa Teresa de la ciudad de Comayagua licenciada y el panorama pues no es nada alentador donde lejos de reducir los casos los ingresos se continúan incrementando cada día más y se espera un mayor impacto de contagios para los próximos días con este contacto yo retorno a los estudios principales del foro la entrevista de canal 11 muy buenos días buenos días sería una de las últimas visitas de la actual ministra de salud Alba Consuelo Flores donaldo Rodríguez nos manifiesta que se disparan los casos de COVID-19 en Copane están también en alerta roja escuchemos a continuación los detalles buenos días Kimberly buenos días a todos los televidentes de la entrevista de canal 11 hoy nos encontramos con el doctor Edwin Rafael Reyes quien trabaja en la región del departamento de Copane doctor hoy vamos a hablar sobre el tema del COVID en el departamento de Copane cómo está la situación de COVID según el trabajo que ustedes realizan buenos días muy buenos días muchas gracias sí bueno nosotros manejamos bastante por lo que corresponde aquí a Nueva Arcadia y que es el otro punto que tenemos de grande en cuanto a población y también a casos en lo que es el departamento Santa Rosa pues no estoy tan al tanto de cuánto es lo que está manejando en este momento lo que sí sabemos es que en todo lo que es el departamento y nosotros no somos la excepción aquí en la entrada de Copane es que se nos han aumentado los casos a partir de de la semana a finales de la semana pasada a tal grado pues que la semana pasada pues bueno veníamos haciendo un arrastre de lo que corresponde de la semana de semana Santa más lo que es la semana anterior estaban manejando 184 casos solo en el triaje de los 184 pues 63 son nuevos y a esta semana ya llevamos 35 casos nuevos en lo que van estos dos o tres días de esta semana entonces como verán el pico de elevación es como que se está viendo cada día más nosotros lo esperábamos que a partir del viernes de la semana anterior iba a comenzar a elevarse cabal así fue y ahorita pues por lo que estamos viendo cada día es mayor doctor hubieron algunos problemas durante la semana santa en Copanruina hubieron algunas fiestas clandestinas la gente como que no quiere tomar conciencia de la verdad de esta enfermedad es que esta es como todas las enfermedades cuando vienen en esta forma la gente está pensando que le va a dar al otro pero no le va a dar a él y así fue con VIH también en su momento y esto no usted tómelo como que también usted tiene que extremar sus medidas y eso es lo que está pasando actualmente además recuerde que hemos venido de un tiempo todo lo que fue el año pasado en el cual hubo confinamiento estos lugares estuvieron verdaderamente cerrados todo lo que fue Copanruina todo lo que fue San Jerónimo todavía hace poco todavía estaba cerrado entonces por lo tanto cuando le dan un poquito de apertura a la población entonces se desenfrenan bien muchas gracias el doctor Edwin Reyes médico en el departamento de Copan en esta importante información la gente tiene que tomar conciencia de que el COVID mata hay que tomar todas las medidas de bioseguridad volvemos con usted hasta los estudios de Canal 11 en la entrevista allá en Tegucigalpa Kimberly buenos días muchísimas gracias a nuestros compañeros que nos muestran esta cruda realidad sobre el COVID-19 ya está con nosotros Uniberto Madrid alcalde de Juticalpa y epidemiólogo quien nos va a dar los detalles que es lo que realmente están enfrentando ustedes en esa comunidad del país en torno a este desastre del manejo de la pandemia y también la población hondureña que no ha hecho su parte con las medidas de bioseguridad buenos días nos ayuda con el micrófono doctor para poder tener una comunicación fluida y que nos dé sus apreciaciones en torno a lo que está contenciendo en esa zona del país buenos días el programa la entrevista hoy nosotros estamos aquí desde Juticalpa desde hace más o menos 10 días dando una señal de alerta de lo que nos está sucediendo un problema muy delicado en todo el país en todo el departamento una alta incidencia recordemos que Olancho es el departamento más vasto de Honduras con una población dispersa apenas tenemos 600 mil habitantes pero dentro de esto nosotros hemos tenido cerca de casi los 6 mil contaminados con una tasa de mortalidad casi de 647 por cada 100 mil o sea es muy alta y la tasa de letalidad al mes de octubre del año pasado estábamos en 14 la Secretaría de Salud hizo una intervención hizo la intervención clara y logramos bajar de 14 la letalidad hasta 4.7 lo cual nos trajo realmente una una medida ostensible pero que al mismo tiempo nos nos ha nos ha complicado esta situación en este momento nosotros estamos urgiendo que se pongan los ojos en el municipio de Juticalpa secundario a que hemos estado teniendo entre uno y dos muertos diarios que son los que se reportan por el sistema nacional de gestión de riesgo sin ager pero cuando ya lo vemos en la práctica nosotros estamos teniendo mucho más casos que esos y eso es lo que a nosotros nos viene y nos complica por ejemplo se reporta que tenemos 643 muertes a través del sistema de sin ager pero cuando vemos con la funeraria y todo lo demás pasamos más de mil muertos y acá en la ciudad de Juticalpa tenemos 89 reportados por sin ager pero en lo personal nosotros hemos investigado y tenemos registros de más de 250 personas que hemos estado enterrando y prueba de ello es todo lo que se ha estado reportando por ejemplo en este momentito me siento muy triste recibió una noticia lamentable de unos amigos que hoy a las 3 de la mañana murió uno de mis amigos a las 4 de la mañana murió su esposa y los dos por COVID esta semana ha sido muy dura se nos murió la gerente de Hondutel hoy también ha sido ingresado su esposo con pocas posibilidades contaminadas la lectora de la cámara de comercio la ejecutiva se le murió su papá ayer despacharon para el instituto general de la doctora a su hija con graves problemas su familia hay más de 4 enfermos y es algo extraordinario y esto es lo que a nosotros nos tiene muy preocupados en el momento de Olancho que estamos ante una cepa de virus que se sale de la normalidad epidemiológica estamos viendo que está atacando a personas de corta edad es muy virulenta está atacando núcleos familiares donde ataca uno y ataca al resto de la familia una cepa que al segundo o tercer día está con una neumonía bilateral grave que nos lleva hasta tener ese tipo de problemas y nos lleva hacia la muerte creo que nosotros hemos estado hablando en el departamento de Olancho con algunos epidemiólogos y nos estamos muy preocupados por todo lo que está pasando y en primer lugar hace 10 días nosotros urgimos que se volviera a organizar el Cinajer departamental que estaba de vacaciones no estaba actuando pero hay que reconocer que sí ya se organizó y se está trabajando y se han hecho todas las señales de alerta nuestro hospital un hospital que tiene 35 camas para atender COVID estaba hasta llegó hasta 49 en este momento creo que está 45 camas de ocupación pero ya se tomó medidas muy buenas que voy a reconocer las esta mañana y es que ya se comenzó la intervención en el departamento de Olancho y queremos agradecer a la señora ministra de salud al presidente de la república porque se aprobó ya un presupuesto para que el hospital recontrate a 73 personas que anteriormente nos habían estado ayudando y hoy ya la sala COVID se amplió de 35 camas a 50 eso nos va a dar buenos espacios no nos vayamos a engañar con las cifras estadísticas porque venimos de un 140% de ocupación y ahora se va a reflejar que tal vez un 90 pero lo importante es la cantidad de gente que está ahí y igual la tasa de mortalidad ya la dotación de insumos ya nos llegó ya está aquí y hoy ayer nos dio una buena noticia también que va de parte de la CESAL nos van a mandar mañana un contingente de médicos 25 médicos más van a venir al departamento a ayudarnos en brigadas comunitarias estamos preparando la logística de cómo los vamos a atender y cómo los vamos a distribuir ya tenemos un plan de abordaje hacia dónde qué barrios van a intervenir qué aldeas vamos a trabajar y yo quiero agradecer enormemente al presidente de la república y a la ministra por este apoyo que nos está dando pero también al mismo tiempo queremos pedirle al Estado que nos ayude en la otra fase porque nosotros tenemos que ver esto desde tres ángulos el primer ángulo es el daño a la salud y es el que estamos mejorando ahorita mejorando los hospitales y todo lo demás pero también la segunda fase es la contención y la contención la vamos a iniciar con estas brigadas médicas pero urgimos al gobierno que nos ayude a través de Fuerza Honduras para que los centros de triaje se restablezcan al 100% y también pedirle a través de este foro a la señora ministra que el 22 de abril se vence el convenio CESAL ASAMUC y ASAMUC es una organización es un ente descentralizado un gestor descentralizado y el 22 de abril se vencería y eso quedaría fuera más o menos como 10 a 13 centros de triaje que ellos administran desde el personal hasta el insumo y esto nos traería problemas así que señora ministra tal como nos ha ayudado siganos ayudando por favor y el departamento de Lancho lo vamos a agradecer enormemente por tiempo tenemos que ver la tercera fase y es la del comportamiento social y en el comportamiento social queremos a través de Sinajer pedirle al gobierno que nos ayude de qué manera ya todos sabemos y de repente cansamos de decirle usar la mascarilla el distanciamiento social el lavado de manos y establecer como una fortaleza nuestra casa nuestra vivienda en el autocuidado pero en esta en esta parte también queremos pedirle al señor presidente y en su consejo de ministro que nos ayude el estado del toque de queda que en este momento hay es de 10 a 5 de la mañana yo creo que no es procedente señor presidente bajémosle siquiera hasta las 7 de la noche yo creo que de las 7 de la noche en adelante que ya la gente esté recluida en su casa quiero hacer una sugerencia entre más tiempo la gente esté confinada más posibilidad nos da los médicos y al virus para que no se siga contaminando no se siga haciendo la contaminación cruzada sabemos que la economía es básica pero le pedimos que por lo menos el sábado después de las 12 se haga un cierre un toque de queda total y que el día domingo todas las familias estemos recluidas en nuestras casas con día y medio a la semana no lo solucionamos pero sí ayudamos a contener un poco esto y en la medida que vayamos evaluando señor presidente pudiéramos entrar también a los dígitos nosotros no estamos pidiendo el cierre total de Juticalpan y del departamento sabemos que no es la medida propia en este momento pero sí ayúdenos con el toque de queda a mejorar el tiempo y el fin de semana creo que si hacemos esto en el departamento de Olancho vamos a bajar bastante la mortalidad y vamos a bajar bastante la incidencia creo que el resto del país ha estado viendo aquí en la entrevista que hay problemas en todos lados pero que Olancho se vuelve el espejo para aquellos lugares donde todavía no ha llegado esto en la forma tan virulenta como está que vean que se preparen que alicen los hospitales los centros de triaje que hagan la contención propia y no vaya a pasar la debacle que nos está sucediendo hemos dicho que Juticalpan se está cayendo y se está cayendo lentamente pero estamos aquí también listos para poder ayudar en lo que podamos y junto con nuestro pueblo salir adelante de esta debacle en la que estamos continuamos con más del foro la entrevista Jesús Morán ustedes manejan unos datos estadísticos y algunas cifras que nos pueden ahondar más de realmente cómo está la situación del COVID-19 en el territorio nacional explíquenos un poco bueno buenas tardes no sé si pueden colocar alguna de las de las fotografías de las de las gráficas que le mandé para poderla ir explicando ok esa es el comportamiento de la pandemia desde el inicio y ubicado por ranking de fallecidos y por departamento si usted mira bien juntea el departamento de Cortés luego sigue Francisco Morazán Atlántida Comayagua Olancho Copán Santa Bárbara Lloro y El Paraíso son los son los departamentos de mayor incidencia obviamente esto es producto que a mayor densidad poblacional mayor número de casos y por lo tanto mayor número de fallecimientos esa esa gráfica está calculada en términos porcentuales la la participación porcentual de cada uno de los departamentos de cada uno de los departamentos entonces se explica por sí sola y podemos ver los dos departamentos que apuntean que son Cortés Francisco Morazán y luego pues el resto de departamentos que tienen porcentajes entre el 6 y del 6% hacia abajo en la participación del total de fallecidos del universo que son 11.441 en la siguiente en esa gráfica se pueden ver todos los departamentos no está ordenada por mayor a menor igual se explica que Cortés tiene el 27.75% de participación del universo con 3.175 fallecidos luego Francisco Morazán con el 25.75% con 2.946 y aquí yo quiero hacer una aclaración aparece Olancho hasta abajo con una participación de 5.53% con 633 fallecidos pero no están contabilizados los que hace la funeraria que no hace parte de la asociación allí en Uticalfa y que según me explicaba explicaba el alcalde desde que inició la pandemia creo que han habido más de 250 o 300 fallecidos eso implicaría que Olancho andaría sería en este caso el tercer departamento con mayor incidencia de COVID-19 en el país la siguiente gráfica ya es un poco más intuitiva ahí están ya se pueden ver las diferencias de colores perdón de tamaño de las gráficas en los diferentes departamentos y podemos ver como cada uno de ellos se identifica el primero es Atlántida que tiene más de 600 fallecidos luego dice Choluteca Colón Comayagua Copán Cortés donde sobresale la gráfica el paraíso Francisco Morazán luego están al final Olancho que sobresale Santa Bárbara y Oro es importante resaltar que en las zonas rurales y ustedes lo vieron aparte de Juticalpa también están habiendo casos en La Paz están habiendo casos en Santa Rosa está repuntando el COVID nuevamente y aquí hay que hacer una reflexión fundamental el control del COVID-19 no está en las manos única y exclusivamente de los médicos o del sistema de salud el control de la pandemia está en las manos de nosotros como ciudadanos y aquí hay que hacer una reflexión fundamental porque tenemos que tener conciencia colectiva nosotros la hondureñidad debemos de entender que para que podamos controlar esta pandemia tenemos que guardar las medidas de bioseguridad escuchaba al alcalde de Juticalpa decir que aumentemos el toque de queda mire yo creo que aumentar el toque de queda puede contribuir si lo comenzamos a las 7 de la noche puede contribuir pero la mayor parte de los contagios se dan en el día y la gente anda en la calle como que no pasará nada nosotros en la funeraria somos altamente criticados porque dicen que nosotros estamos haciendo el negocio del siglo y esto no es así el fin fundamental de la asociación de funerarias es la preservación de la vida y siempre lo he manifestado y siempre lo voy a manifestar debemos de ser muy cuidadosos miren estas gráficas me engañan a nadie que a usted le diga a un médico que se tiene que cuidar yo creo que es válido y es importante y el médico sabe por qué se lo está diciendo pero si un funerario le dice que se tiene que cuidar es porque nosotros estamos viendo los fallecidos hemos perdido personal valioso de nuestra funeraria llevamos más o menos como 23 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha de colaboradores de las diferentes funerarias entonces nosotros conocemos en carne propia lo que está pasando y aquí queremos hacer un llamado al gobierno a nosotros no nos consideran personal de primera línea es cierto nosotros somos un negocio privado y es un negocio de lucro pero prestamos un servicio público nosotros nos debemos a las comunidades y por esa razón estamos tremendamente expuestos mire uno de los problemas más graves que nosotros enfrentamos por ejemplo es que la gente no quiere decir que su familiar murió de COVID nosotros por eso exigimos el acta de causa de muerte porque nos miente y cuando nosotros llegamos a los hospitales cuando no nos han mandado el acta de defusión nos damos cuenta que murió de COVID entonces esa falta de conciencia en la ciudadanía tenemos que cambiarla tenemos que entenderlo y el otro punto pedirle al gobierno que nos incluyan en la lista de vacunación nos incluyeron en el protocolo de manejo de cadáveres y nosotros los estamos manejando y lo hacemos con gusto ese es nuestro negocio pero necesitamos tener la cobertura de la vacuna yo hago un llamado al nuevo ministro don Francis Contreras don Francis Contreras por favor incluyan a la asociación de funerarias y a las funerarias en general en la jornada de vacunación contra COVID-19 con el próximo lote de vacunas que vengan no podemos seguir perdiendo personas nosotros estamos aquí para apoyar siempre se lo hemos manifestado queremos sentarnos en esas mesas multisectoriales queremos aportar nuestro conocimiento nuestra experiencia y no lo vamos a lograr si no trabajamos unidos la pandemia va a ser tan larga como la falta de medidas de bioseguridad que nosotros sigamos teniendo y va a ser tan larga como el poco confrontamiento que salud le puede hacer a las raíces del verdadero problema el contagio comunitario está a la orden del día necesitamos pararlo y solamente lo vamos a lograr educando a las personas y guardando las medidas de bioseguridad gracias doctor Uniberto Madrid ustedes han lanzado este grito de auxilio a las autoridades también pues hablan de este toque de queda regulado pero bueno que podemos decir en torno a las vacunas el abastecimiento de los insumos de las mascarillas de las batas de los medicamentos y todo lo demás que se necesita para poder hacerle frente a este temible virus bueno en relación al toque de queda yo lo dije inicialmente tal como está no tiene mayor incidencia en la noche estoy de acuerdo con el señor Morán que en el día es parte de este problema pero nosotros queremos sugerimos al gobierno que se lleve un poco más despacio más lento por eso decíamos que bajara siquiera a 7 de la noche los toques de queda no son la solución pero si son paliativos que nos pueden venir a ayudar entre menos hay conglomeraciones de personas va a funcionar y por eso lo pedíamos también que si fuera el toque de queda de las 12 y media del día sábado y también el día domingo porque no hay necesidad de que nos sigamos contaminando y que sigamos en el jolgorio que hemos andado creo que es una buena alternativa en relación a la vacuna nosotros tenemos las dificultades propias como país imagínese de cuánto estamos hablando de que tenemos aproximadamente 10 mil millones de personas en el mundo y tendríamos que vacunar por lo menos a 6 mil millones de ahí deduzca usted cuánta cantidad de vacuna se necesita en el caso de nosotros necesitamos vacunar cerca de 6 mil de 6 millones de hondureños y con las dificultades y la competencia que hay en el mundo pues no está complicando quiero decirles que a través de la mom nosotros hemos estado haciendo algún grado de incidencia por lo menos buscar a través del mismo cohe en el mismo paquete buscar que nos puedan comprar por ejemplo sabemos algunos alcaldes que no vamos a poder decir que le vamos a comprar la vacuna a la población pero si pudiéramos por ejemplo en el caso de Bucical para un 350 empleados buscar cómo comprarle los 350 vacunas a nuestro empleado y a ir ayudando entonces si las 298 alcaldías vacunar a nuestro empleado estaríamos teniendo que comprar cerca de 50 mil vacunas son propuestas y ahorita nuestra directiva pues las está discutiendo y buscando la misma forma de cómo se puede hacer a través de la Secretaría de Salud para su mantenimiento y su aplicación en relación a las medidas de bioseguridad yo creo que ya están bien establecidas no hay que inventar más el uso de mascarilla pero aquí en el uso de mascarilla yo quiero decir algo aprovechar esta oportunidad no solamente el uso de la mascarilla sino que la técnica del uso de la mascarilla yo veo mucha gente en Bucicalpa que andan con una mascarilla que hasta de color han cambiado porque se la pusieron antier se la pusieron ayer se la ponen hoy se la ponen mañana hasta que se deshace y eso no puede ser la otra manera es que la mascarilla en vez de ser un instrumento de prevención se convierte en un problema porque muchas veces la gente lo que hace es que se la agarra así se la baja hasta abajo tocan la parte contaminada y después esa mano no se la limpia se tocan la cara come y se vuelve problema ya sabemos que la mascarilla la tenemos que dar de esta manera no de esa y algunos utilizan la mascarilla como para sostener la papada otros se la ponen como vincha y al final en vez de ser el elemento que nos ayude a controlar es el elemento que más nos está contaminando entonces usémosla bien instruyamos a nuestra gente para que use la mascarilla como debe de ser bien ajustada que no quede floja que no se meta por ningún lado sino que bien ajustadita luego tenemos que trabajar con el lavado de manos permanente yo creo que podemos andar nuestro gelo nuestro alcohol para que lo podamos hacer tenemos que aprender a manejar el distanciamiento veo yo que por ejemplo yo ayer estuve en Tegucigalpa el mayoreo es un holgorio en Belén es un holgorio ahí no igual que en Juticalpa y en el resto del país la gente no la gente no usa la mascarilla como la debe de usar no guardan el distanciamiento lo mismo nos pasa nosotros aquí usted puede ir a los bancos en todas son unas grandes filas por las remesas en la parte de afuera pegados unos al otro sin mascarilla luego llegan a la puerta hay un vigilante y le ponen un aparatito ahí para medir la presión que son de la temperatura eso ni funciona no le dan el tiempo adecuado nunca detienen a nadie yo creo que también tenemos que buscar como regularizar y como hacer efectivas las medidas de protección para que podamos hacer una contención adecuada tenemos que sensibilizar a nuestra gente pero eso es un trabajo que tenemos que hacer a través de la CESAR y de las organizaciones populares para que nuestra gente pueda trabajar en esa área y busquemos pues un plan de medios de llegar al corazón de la gente y a la mente para que tengamos una palabra bien clara yo como alcalde no puedo cuidar personalmente a la persona la ministra tampoco ni el señor presidente es el autocuidado es la responsabilidad mi responsabilidad cuando yo vaya a llegar a mi casa usted ponga su ropa por aparte bañese higienícese para que su casa sea la última frontera donde usted puede estar seguro pero tenemos que aprender a hacerlo tenemos que tener la disciplina y esta pandemia solamente vamos a salir adelante los pueblos que seamos disciplinados doctora Miriam Aguilera sus conclusiones no hay hospitales móviles no hay vacunas no hay brigadas médicas y en fin estamos pies arriba bueno tiene manos arriba esta pandemia ¿verdad? nos hemos rendido ante ella y bueno siempre recordar que todos los sectores deben participar en las actividades de prevención de esta terrible enfermedad ¿por qué digo esto? bueno porque los señores de las funerarias han estado diciendo que ellos manejan por ejemplo una información importante que hay que valorarla hay que tomarla en cuenta porque esto tiene un impacto ¿verdad? en la población esto va a ayudar a que las personas tengan más conciencia y más temor a la muerte cuando le decimos la realidad de lo que está pasando la información sirve para la toma de decisiones ¿verdad? entonces hay que agregar entonces a todos los sectores y ellos deben ser involucrados tienen información valiosa que puede ser muy útil ¿verdad? para el país y para la prevención y también recordar no sé siempre lo lo dije desde el principio en cada entrevista que deben ser involucrados todos los sectores los colegios profesionales de la salud bueno la empresa privada todos todos debemos participar porque este es un problema de país no es un problema de un sector o del sector salud este es un problema de todos los hondureños y así debe ser el abordaje de la misma también el papel rector de la Secretaría de Salud es importante licenciada que se pueda retomar esto se ha dejado la pandemia en manos de si la Secretaría tiene su su componente pero ya a nivel de la cabeza del manejo de la pandemia a Sinager y pero realmente quien debe manejar toda epidemia pandemia lo que sea es la Secretaría de Salud y debe manejar no solamente la parte técnica sino la parte administrativa también los fondos estoy viendo que muchas personas dicen que están diciendo que nos renueven los convenios que nos den los fondos de donación por acá de donación por allá yo creo que es necesaria la inversión en salud y no solo estar esperando las donaciones Honduras por historia ha manejado todos sus programas con donaciones lo sabemos muy bien pero esta pandemia se sale de lo común de lo rutinario entonces el país debe invertir de sus propios fondos en salud y no esperar siempre que nos estén dando donaciones también quería decir algo importantísimo ya sabemos del uso de la mascarilla pero es necesario este mes especialmente y el mes de mayo que las personas que están saliendo de casa cuando regresen a casa usen mascarilla en sus casas vamos a hacer un cambio en esto porque las personas vienen de fuera de su casa dicen yo tuve la mascarilla todo el tiempo no me la quité me voy a bañar pero no sabe realmente en qué momento es que este virus se ha vuelto tan infeccioso que realmente como hablábamos con ustedes que personas que a veces dicen haber usado las medidas de prevención aparecen positivas entonces yo creo para evitar la transmisión intradomiciliar vamos a tener que usar mascarilla los que salen de casa también dentro de casa les aseguro que un mes tomando en cuenta esta sugerencia vamos a disminuir la transmisión verdad y también que bueno los gobiernos locales pueden poner medidas yo admiro mucho al señor alcalde verdad por toda su gestión pero hay que ser también bien pragmáticos y tomar medidas drásticas con la población porque si no les ponemos obligatoriedad del uso de la mascarilla no la van a usar entonces poner este tipo de restricciones también en la población verdad y es más también los gobiernos locales yo creo que ellos deben tener verdad dentro de sus atribuciones ellos son como el presidente en ese en ese municipio verdad ellos son los que tienen toda la autoridad para tomar decisiones en sus municipios pues yo creo que deben ser bastante verdad como les decía tomar medidas bastante fuertes para que ayuden también a las ciudades porque es que esto no se termina porque los que van para allá viajan al municipio llevan el virus y los que vienen a veces también traen el virus para las ciudades entonces tenemos que buscar que todo el país verdad trabajemos en la contención de este terrible virus y también hacer otras actividades que pueden hacer a nivel local pero me encanta escuchar que tiene un grupo de epidemiólogos dice de verdad que le van a estar apoyando sin duda pronto se va a cortar o a disminuir verdad la cadena de transmisión en Olancho pero deberíamos hacerlo en todo el país y anteponernos a esta situación que pasó en Olancho verdad y en otros departamentos del país los que no han pasado por esto yo creo que deben estar trabajando ya verdad en la prevención para evitar pues que les vaya a suceder lo mismo y la otra cosa importante es en cuanto al confinamiento y a los cierres bueno espero no ser muy dramática pero cuando yo era niña yo recitaba una poesía que se llama Agora ya es tarde verdad y dice al final de esta poesía dice Agora ya es tarde querida hermanita ya duerme para siempre nuestra madrecita miren es tan real de que lo dijimos el personal de salud antes de la semana santa que no se dieran esas libertades pero ahora ahora ya es tarde verdad muchas personas ya perdieron la vida pero que va a pasar dentro de dos semanas dentro de un mes si la población no es responsable con sus comportamientos y con sus medidas de prevención pues vamos a seguir recitando la misma poesía bien muchísimas gracias a la doctora Miriam Aguilera Jesús Morán sus palabras brevemente de conclusión en torno a todo lo que está pasando sobre el COVID-19 nos ayuda con el micrófono estimado primeramente Kimberly darle gracias a usted y a su canal por ayudarnos en esta participación en su muy gustado programa yo solamente quiero hacer un llamado a la población el objetivo fundamental de nosotros lo reitero como industria funeraria nada más es la preservación de la vida pero la responsabilidad del cuidado de la vida es individual cada uno de nosotros debe de tener conciencia de que el cuidado de su salud está única y exclusivamente en sus manos la pandemia nos ha enseñado a ser solidarios nos ha enseñado a cuidarnos nos ha enseñado un montón de cosas nos ha dejado un montón de lecciones valiosas pero si no aprendemos de los errores no solo de los nuestros sino que de los demás la pandemia nos va a seguir pasando factura yo creo que nosotros como sociedad pensante como sociedad inteligente debemos ver venir el mal y alejarnos de él el estar teniendo reuniones sociales no abone en nada la contención de la pandemia las concentraciones políticas tampoco lo hacen y necesitamos entender que el distanciamiento es la única medida viable junto con la mascarilla con el gel de manos y el cuidado en nuestros hogares es lo único que nos va a alejar de esta pandemia yo me retiro y agradezco infinitamente la oportunidad de participar en su prestigioso programa Kimberly muchísimas gracias gracias Jesús Uniberto Madrid doctor sus palabras de conclusiones brevemente por favor bueno creo que hoy en esta entrevista en este programa podemos llegar a conclusiones enormes y poder decir desde aquí del departamento de Olancho que somos un espejo para el resto de los departamentos que nos vaya a pasar lo que aquí ha pasado que podamos que puedan prevenir toda esta situación y que hagamos y volver a repetir que las medidas de bioseguridad son sumamente importantes para mantener libre nuestro hogar y que nuestro hogar se convierta en la última frontera y que promovamos el autocuidado de cada uno de nuestros conciudadanos y volver a repetir y decir la misericordia de Dios es buena y es perfecta pero al mismo tiempo nosotros también tenemos que cuidarnos y hacer de nuestra parte lo mejor que podamos y quiero finalizar diciendo que con disciplina es que vamos a poder salir adelante en esta situación tan difícil que nos está tocando vivir y esperamos que Olancho no siga cayendo en la debate y al mismo tiempo agradecer a los organismos del estado que nos han ayudado ya a ir interviniendo en nuestro departamento muchas gracias muchísimas gracias a mis tres distinguidos invitados y manifestarle al pueblo hondureño también que aunque se vacune según lo han dado a conocer los estudios también le puede pegar COVID-19 y también puede contagiar a otras personas así que todavía no hay antídoto que erradique realmente el COVID-19 vamos de inmediato con un resumen informativo nuestra compañera Chirray Martínez se encuentra en un triaje en la zona norte del país donde ha aumentado las atenciones en los últimos días de pacientes con síntomas COVID-19 con este informe nos despedimos de la entrevista será hasta una próxima emisión que tengan todos feliz día muchísimas gracias compañera efectivamente ubicados en el triaje ubicado en las instalaciones del Infoc donde ya debido al aumento de pacientes buscando atención o por sospechas de esta mortal enfermedad se está ampliando pues tanto los espacios así como los insumos para poder atender esta demanda es así que pues damos a conocer estas imágenes donde incluso en las afueras del mismo pues ya se están colocando algunas sillas y por supuesto nos han informado que se van a contratar más personal para poder pues sufragar este impacto producto de la liberación durante Semana Santa este es el reporte que se desprende desde la ciudad industrial buenos días muchas gracias